Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con el propósito de reconocer a quienes se distinguen por su lucha en la promoción, respeto y protección de las garantías de la población, la Comisión Estatal de Derechos Humanos otorgará un premio económico de 100 mil pesos a quien implemente un proyecto nuevo o un curso en la materia. Reconocer el trabajo de estas asociaciones y por eso hacemos una invitación muy cordial a todas ellas a través de ustedes para que nos hagan llegar sus proyectos y de esa manera en la medida de lo posible con las limitaciones económicas que todos. En la presentación de la convocatoria Premio Michoacán en Derechos Humanos 2014, Ana Rosa Baena, consejera ciudadana del organismo estatal, comentó que este año se decidió hacer el cambio de modalidad en el premio ya que solía ser una apreciada como reconocimiento y ahora será económico. Pues darles un incentivo para poder cristalizar estos proyectos que tienen la finalidad de que sean proyectos que tengan un impacto cualitativo y cuantitativo. La fecha límite de postulación para poder ser acreedores de dicho reconocimiento será el 28 de noviembre y la entrega del mismo el 10 de diciembre. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.